El día de ayer fue muy especial, ya que infinidad de personas se sumó a los festejos del Año Nuevo. Dentro de la diversidad de tradiciones que componen esta festividad, está la costumbre de que cerca de la medianoche, con cada campanada que anuncia el fin del año, las personas comen 12 uvas. Lo anterior, con el fin de que los meses venideros estén llenos de buena suerte y prosperidad, sin embargo, considerarla una práctica inofensiva puede resultar en un terrible error, ya que si los niños muy pequeños se unen a la tradición deben ser vigilados. Un caso lamentable sacudió el festejo de una familia de padres ecuatorianos que residen en España, cuando su hijo de tres años de edad perdió la vida durante la madrugada del primero de enero al ahogarse con una uva. De acuerdo con los primeros reportes, la policía se trasladó al domicilio rápidamente al recibir una llamada de emergencia proveniente de una casa ubicada en el barrio del Nataoyo, en el municipio de Gijón, Asturias. Rápidamente el menor de edad fue trasladado a un hospital cercano, según informó la agencia de noticias F. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos por parte del cuerpo médico, el menor no pudo ser resucitado, falleció antes de llegar al nosocomio. La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello informó en su sitio web sobre los peligros que puede haber en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, así como en las comidas familiares y reencuentros, son las fechas en las que más atragantamientos se producen, puesto que se ingieren determinados alimentos que, durante el resto del año, no suelen comerse. Los más susceptibles de sufrir una crisis de sofocación son los mayores y, sobre todo, los niños, por su tendencia a llevarse a la boca cualquier objeto o alimento que les llame la atención y porque sus vías respiratorias y tubo digestivo no están completamente desarrollados. Lamentablemente, lo que comenzó como un motivo de celebración, se tornó en una situación dolorosa para esta familia. Con información de Aveita Perú, Lado M y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Con información de Aveita Perú. Lado M y La Neta Noticias.